Astrología. Casa 1. Casa 1. La personalidad. La cúspide de la casa 1 indica el comienzo de las 12 casas y señala el ascendente, AC, que proporcionará el tipo de experiencias que van a forjar la personalidad. Las características del signo ascendente y las de los planetas que ocupan la primera casa se ven reflejadas en nuestra personalidad, a veces más que las del signo solar. Es el yo que mostramos a los demás. En máscara las características del yo interno simbolizado por el sol, que por medio de la conecta con el mundo y se proyecta hacia el exterior. Es la casa de Aries. Habla de vitalidad, fortaleza e iniciativa. Se la asocia también a los inicios y a la infancia. Los comienzos. Casa 1. Triángulo. Vida. Elemento. Fuego. Cualidad. Angular. Hemisferios. Inferior Oriental. Signo. Aries. Opuesto. Casa 7.